Miren, ya salió, a la mitad del camino. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en dos años, nueve meses, lo recomiendo, en especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, y aquí está el pensamiento y aquí está la acción. Entonces, les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aún cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante. No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia.